Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Skyward Que buena música Wow No, no la agarre 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 Qué pedo, traigo unos labios bien suculentos, traigo un moño y unos cabrones verdes, yo como se llama, unos labios bien suculentos, doble billete mono retrete, what the fuck do you, qué pedo con eso, watching mi sonrisa en un breve encantador. No, 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 no alcancé, qué mami, oh, casi rompo mi recorco, casi rompo mi recorco, y vamos a comprar, el pingüino, si lo quieren descargar, está en el play store, póngale skyweb, les va a aparecer, no alcancé, cero, reboto, mamá, no, 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 Sushi, 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 nariz Doble sushi, cerdo, nariz Soy el último, vamos con todo, papá Doble dinero, doble billete, mano, retrete ¿Qué pedo? Vamos, 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 vamos Llegué hasta despacio este ¿Qué pedo con eso? Ah, no veo ¿Qué pedo? Ups Está raro El snorke Todo se derrumbó en el espacio exterior Todo se derrumbó en el espacio que puedo No sé si es pobre ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? No sé si es pobre Vamos a agarrar lo otro Que pedo era para arriba Yo quería para arriba Otras, otras, ah, hombres Que pedo Ya, vale ¡Nuevo récord! ¡Nuevo récord! ¡Sí, nuevo récord! Si quieren más videos como este Solo déjenlo en la descri... Comenten Y... Hasta luego Suscríbete Y dale like Suscríbete Y dale like ¡Gracias! ¡Gracias!